Yo me siento muy feliz porque nunca pensé que alguien se alegrara tanto en verme. Mire, hay personas que brincan y gritan. Pese a que los tiempos no son tan buenos y que a veces la venta no es lo suficiente para alcanzar sus sueños, Yanira Berríos es una aprendiz constante de la vida y con las nuevas tecnologías está explorando un camino diferente, tras haberse lanzado con sus bailes hace unos meses a la famosa red social de TikTok. Y cuando me dio depresión, no comía, los platos de comida los ponía en el suelo, una vez me senté en el suelo y me dormí. Cuando me desperté, vi la comida, mi teléfono, yo estaba decepcionada. De repente, como estaba llorando, el primer video lo subí a las 11 de la noche, 2 de febrero. Lo subí, pero cuando me di cuenta que en el TikTok me perdía, se me pasaba 10 minutos, media hora, una hora, entonces como que me emocionó porque se me olvidaban mis problemas. Hoy, 2 de septiembre, la popular tiktokera celebra junto a muchos de sus seguidores su cumpleaños número 45. Sin embargo, su vida ha estado marcada por etapas difíciles, por lo que tuvo que empezar a trabajar en el sector informal desde sus 15 años. Yo cuando inicié aquí, inicié como luchadora de calzado. Yo luchaba calzado en la biblioteca. Entonces, después de luchar calzado, cuando lo desalojaron de la biblioteca, pues ya no dio mucho. Entonces, lo que yo hice, que salí con un coche a vender agua muy gaseosa para ver cómo me daba un poquito más. Yanira es una mujer luchadora, que en la primera impresión transmite carisma y humildad. Eso es lo que la ha llevado a ganarse el cariño de sus seguidores y también de sus compañeras de trabajo, quienes la admiran y dan fe de cómo el baile le ha cambiado la vida. Pues yo me siento bien, ¿sabe por qué? Porque yo la conozco a ella bien y sé por todo lo que ha pasado. Yo siento que esto le ha ayudado bastante, le ha levantado su autoestima, que la tenía bien baja. Y esto, con esto, le va un poco las penas que ella tiene, ¿verdad? La salvadoreña afirma tener muchos sueños, pero nos comentó cuál es el mayor de ellos. Mi sueño, algún día voy a vivir en lo propio. Y no quiso despedirse sin antes darle un mensaje a los jóvenes. Entonces, lo que recomiendo, jovencito, estudien, por favor, para que ustedes no pasen por cosas que yo he pasado, no me gustaría. Que triunfen, hagan cosas que a ustedes les alegren la vida. Que Diosito me los bendiga a todos. Con imágenes e información de Clarisa Ramos, este es un informe para laprensagrafica.com.